Sí, el tema es que hoy en día está escaseando mucho el producto marino y estamos buscando alternativas en las cuales puedan prepararse platos tanto fríos como calientes y que puedan suplir bien a lo que es el lenguado, el pulpo y lo que está en prácticamente extinción, las conchas negras. El protagonista de esta nueva carta, de esta nueva opción de platos va a ser la trucha, yo creo que el ceviche trucha va a tener muy buena esa opción, así como el tartare y el tiradito. Quisiera rematar con una trucha a la parrilla, con una salsa al ajo o con una salsa pachabanquera que hemos creado ahora para esta presentación. Estamos trabajando un poco con tilapia para los platos de fondo porque creemos que la tilapia le gusta mucho a los niños, sabemos que los supermercados venden muchas cantidades de tilapia, nos hemos quedado sorprendidos por los porcentajes como se ha investigado y ahora lo estamos aplicando en platos de fondo porque la tilapia en un plato de fondo con una salsa encima le va muy bien, no se deshace. El pescado blanco, de agua dulce y es también súper saludable y es estable porque son de pis y granjas y lo encuentras todo el año. Y bueno, y los que están en abundancia y no están extinción, estamos también tomándolos en cuenta, por ejemplo, a mí particularmente me gusta la pota, no sé qué tienen la gente con la pota, pero en Europa, en otra parte del mundo, encuentras la pota en un restaurante de 5 estrellas o de 5 tenedores y no tienes ni un problema. Hemos hecho un chicharrón de pota con una crema huancaina, una mayonesa a la huancaina muy buena, va a quedar muy bien. Hemos usado la sardina también para hacer unas tapas con tipo causa y una salsa tiradito. El bonito también lo estamos incluyendo en nuestra carta. Yo creo que con esa variedad vamos a darle al público otra alternativa y estamos seguros que vamos a quedar muy bien porque el estilo de segundo muelle, aparte de ser muy creativo, se enfoca mucho en el sabor. ¿Cuándo sale esta nueva carta? Estamos haciendo los últimos ajustes, los platos. A partir del fin de semana vamos a poder termos en todos los restaurantes de la cadena. ¿Pero cuánto impactó en la carta anterior la vida del pulpo? Bueno, ha habido bastante malestar por parte del público, pero no hay algo extremo, porque saben, toda la campaña que se está haciendo a nivel nacional prácticamente, para cuidar un poco nuestra biodiversidad, en especial el pulpo, que pina que ahorita no lo tengamos en mesa. En otros países sí se encuentra pulpo, pero ahora en Perú estamos tratando de cuidar y le ha habido una bebida de tres mesas aproximadamente para poder rescatarlo y que podamos seguir teniéndolo en mesa y poder disfrutarlo siempre. Esperemos que a cada unos años no se extinga, como pasó con la macha, y bueno, hay que seguir cuidándolo. La prota es un producto que hoy en el mercado está poco cotizado. Es un producto, digamos que hasta mal visto, pero es el mejor reemplazo para el pulpo. Yo, como cocinero y chef, lo recomiendo. Entonces, déjenme explicarles cómo es que se trabaja la pota. La pota se le da una moción aproximadamente de 45 minutos a una hora, hasta suave. ¿Cómo te das cuenta si esta pota está suave? Simplemente tienes que probarla. Yo le digo, no siguen con el tiempo, siempre el tiempo es un poco traicionero, incluso el producto puede tener antes una historia, no sabes si lo congelaron, si está fresco, entonces hay que darle el tratado adecuado. Entonces, una vez cocido, lo cortamos en cubos, en cubos regulares, más o menos de un centímetro, ¿no? Luego, lo dejamos enfriar. Una vez frío, lo vamos a sazonar con un poco de condimentos. ¿Qué le llamamos un condimento? Es un poquito de sal, un poquito de pimienta blanca. Luego, marinamos con un poquito de ajo molido o picado, en el mejor de los casos, y le echamos un poco de huevo batido. Este huevo batido, ¿qué lleva? Lleva un poquito de mostaza y paprika, ¿no? Entonces, la cantidad necesaria es simplemente para que la harina se pegue, ¿no? En la pota. Una vez que está marinado con los ajos, con los condimentos y con el huevo, lo pasamos por la harina, cernimos bien, ¿no? Y lo llevamos a un baño de fritura. 180 grados, durante un minuto, un minuto y medio, hasta dorado. Y finalmente, lo presentamos en un plato con un poco de tártara de ají amarillo o una salsa de ají amarillo y un shot de leche tigre. Lo interesante acá es que tú puedes disfrutar del sabor del ceviche por el shot, ¿no? Y la temperatura caliente de la pota. Entonces, si tú mezclas ese juego de temperaturas, el crocante de la pota, más la salsa de ají amarillo y el shot que está heladito, es una cosa de verdad espectacular. Yo se lo recuerdo. ¡Gracias!